Hola visitantes, pues bueno en el video de hoy vamos a abrir cajita de Fuller porque llegó pedido así que si te quieres enterar que fue lo que encargué, quédate con nosotros Hola de nuevo mis queridos visitantes, pues si, aquí me tienen otra vez haciendo video porque me llegó pedido de Fuller y según yo era hasta la otra semana pero bueno, tenemos cajita, me encargué unos perfumes así que unboxing, abriendo perfumes todo de una vez aquí para no hacer tan largo el video, así que vamos a abrir esta cajita como ustedes pueden ver pues Fuller te manda sus pedidos pues reforzados tiene bastante, bastante plástico, así que cuesta un poquito de trabajo quitarlo pues bueno, vean, ya está aquí abriendo la caja, realmente son poquitos perfumes los que me encargué ustedes saben que siempre me enfoco más a perfumes y poco a poco voy probando los demás productos porque luego me han dejado unas que otras decepciones y malas experiencias pero pues bueno, principalmente son perfumes bueno, bueno, ¿cuáles me encargué? me encargué unos que ya hace tiempo tenía obviamente pues todavía no lo compartí aquí en esta plataforma pero me volví a hacer mis repuestos porque me los terminé y yo dije, bueno ya, no importa me los acabo y los que siguen, no me interesa tenerlos, ¿no? pero pues como uno va a estar descatalogado dije, mejor de una vez lo vuelva a adquirir para recordar ese aroma para cuando realmente ya no esté, diga, bueno, lo volví a tener, lo recordé, lo utilicé pues bueno, ¿cuáles son? me encargué el dúo de tender está el tender pink y está el tender blue así que este es el que aparece o vi, si ustedes me acompañaron revisando el catálogo de la campaña 26 este está próximo a ser descatalogado así que, híjole recordado yo que era un poco más gordito son colonias con atomizador para dama en spray de 50 mililitros así que pues de una vez vamos a abrirlas es una caja súper sencilla, ya saben no hay líquido, no hay protector ni nada y pues bueno, esta, ya la tenía me la acabé creo que en el 2019 pues bueno, ay vaya este sí embona bien su tapón porque la que yo tenía no embonaba su tapón para nada y al parecer es de la onda del Ralph Lauren por ahí, algunos dicen que es un dupe pues la verdad, sí se parece un poquito pero no se me hace un 100% un dupe tal vez sea una inspiración pero es un aroma bien fresquecito con toques de manzana verde así que pues nos vamos a exprimirla por acá exprayarla expraya muy bien mmm, sí, fresquecito sí, sí, sí siento que está un poquito más diluido en esta ocasión pero bueno, es un líquido transparente una botellita como ustedes pueden ver pues blanca con su tapita acrílica azul tender blue y pues bueno, está un poquito biselada si ustedes pueden observarlo les dejaré la imagen del costo de esta fragancia o de las dos creo que estaban las dos en 130 cada una oh, riquísimo fresco, dulce, frutal es un frutal fresco así, yo lo resumo entonces pues bueno, aquí está está prácticamente tender blue que no la tengo ni siquiera tampoco en fragancia de 30 mil litros por acá pues bueno tender pink este también, ya no me acuerdo a qué huele pero bueno, es la misma presentación le cambiaron el líquido este está un poco más morado tal vez no se alcanza a ver aquí pero sí es un rosa un moradito mucho más fuerte el que yo tuve y el que yo me terminé era un aroma un, perdón, era un color más tenue un rosa bajito así como el de la tapa en buena bien ahora no, no sé pero como que sus acrílicos ya están más puntiagudos y como que son más opacos lástima que tireles botellas si no para compararlas pero bueno igual una botellita así como que chuequita, biselada vamos a ver qué tal no me acuerdo qué notas tiene déjenme revisar el catálogo pues yo ya no les dije se me pasó por las prisas este pedido es de la campaña 25 donde promocionaban unos aromatizantes pues para la casa bueno en fin ya no me acuerdo qué notas tenía el rosita tiene gardenia y tiene manzana si es un poquito más agobiante tantitito ya no me acordaba del aroma el azul es más fresco el rosita es dulce con, sí sí, 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 sí gardenia antes no se sentía tanto ahorita sí literal la gardenia aquí en la nariz en esa planta de esa flor blanquita rico, eh vaya no se manifestaba tanto en la otra en la otra que tuve pues puede ser que los reformulen ¿no? me gustó fíjense cuáles sí me gustó de repente la nota de manzana no me agrada tanto a veces en los aromas y de repente me peleo con ella pero bueno me acordé del aroma sigue siendo muy igual o muy parecido no sé si este sea algún dub de algo pero pues bueno ya aquí lo tengo por si los vuelven a quitar o más bien por si los quitan ya los tengo otra vez recordando ese aroma son ricos, eh para esta primavera creo que quedan bien se los recomiendo bueno el otro que me estuve pidiendo que está por acá es este que este bueno prácticamente nunca lo tuve nunca nunca lo tuve es rocking girl rocking girl y tiene un contenido de 40 mililitros entonces es un aroma perdón es una fragancia muy chiquitita también es una colonia con atomizador y pues bueno este la agarré de oferta porque supuestamente cuesta 90 pesos entre sus notas tiene mango tiene un poco de musk blanco y al parecer tiene frambuesa que es un fruto rojo pues bueno es esta acá bueno la caja igual super brillosita lisita de un cartón muy sencillo y si 40 mililitros no me había dado cuenta esta si es una compra ciegas la pedí porque quiero hacer una dinámica que está en fuller miren nada más es un líquido no se alcanza aquí por la luz siempre lo cambia pero es un color morado de verdad es un moradito moradito su líquido no me gusta luego que tengan tanto colorante pero bueno lo pedí porque como les digo quiero hacer una dinámica no tiene tapa tiene un protector como en el caso de los de Arabella este es más como juvenil infantil no más de esa gama así que pues no vamos a ver que tal huele porque este si no lo conozco si huele a mango definitivamente esto está súper flojo ya se dan cuenta flojísimo pues bueno yo creo que lo voy a poner abajo pero bueno alcoholoso dentro de lo que cabe huele a mango si lo principal huele a mango combinado con la frambuesa si 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 pensé que era de la línea Colorful pero no bueno aquí en su botella tiene biselados unos relieves de estrellita así que de esta está la versión creo que morada morada si es que no me equivoco ya no le he visto que salga así que pues bueno no me quise quedar con las ganas de pedirlo antes no me animaba porque yo decía pues si de por si no me duran los perfumes que son para la la línea femenina un poco ya de cierta edad pues menos me van a durar los juveniles pero pues bueno el punto también es conocer y no quedarnos con las ganas de probar si se me hace un infantil juvenil la verdad es que si muy así hasta como para dormir para la ducha pero bueno en fin ya hablaremos de él más adelante bueno prácticamente eso es lo que le pedí y en Fuller te llega un te cobran un paquete con tus folletos le llaman oportunidad de ganar más si es que no me equivoco la verdad ni siquiera me acuerdo como se llama ya llevo tiempo en Fuller y vean ni siquiera me acuerdo y pues bueno al parecer te mandan siempre un producto pues regalo no pues te lo viven cobrando el paquete te sale como en antes estaba en 25 pesos ahora está en 27.50 o bueno 28 pesos te cobran con tus dos catálogos la verdad está bien porque te dan dos catálogos todos los demás flyers y un producto como no es demo pero pues como para que lo uses y lo muestres entonces me mandaron un endurecedor con calcio de la línea Full Grants la verdad antes le tenía mucha fe a estos este esmaltes de un tiempo acá mínimo de hace dos años para acá los seguí probando y eran antes funcionaban yo creo que funcionaba pero ahora como que en los últimos años les digo hace mínimo dos años para acá los probé y ya su consistencia su fórmula era quebradiza en vez de que notara un cambio a mejora en mis uñas era como que todo lo contrario yo sufro de uñas quebradizas entonces yo utilice esos productos y de repente ya me hacían las uñas todavía más quebradizas de lo que ya eran en fin bueno pero aquí está igual y es un color como tornasol es un blanco perlita pues igual que como esmalte nada más para utilizarlo a fin de cuentas y pues bueno realmente eso es todo lo que encargué hoy miren llegaron los dos católogos les digo por 28 pesos está un poco más barato que abón la paquetería todo lo que te mandan ya hay hoja de pedido así antes era una hoja más grande como una revista antes se utilizaban claves ahora son números consecutivos así se llama eso es lo que les digo que te cobran el ganamás oportunidades de venta no me acuerdo bien como se llama déjenme ver como es que se llama si se llama multiplicador de ganancia y aquí en fuller te lo cobran en 29.98 centavos o sea 30 pesos bueno entonces ya haciendo cuentas creo que te sale igual que abono el panorama reducido en abono está como en 33 pesos aquí digo te conviene porque te dan dos catálogos es la única ventaja que veo no te cobran tan caro el papel pero pues bueno ahí es donde les digo vienen los folletos viene la hoja de pedido viene lo que es este el ganamás este si es el ganamás el catálogo de ofertas para las fullerets te dan la revista el ganamás y te mandan un producto que en este caso fue el esmalte con calcio hay ocasiones donde me han regalado buenos productos o bueno me han enviado buenos productos como soportes para el papel de baño cremas shampoos tratamientos para el cabello entonces afortunadamente no me han mandado plásticos que es lo que realmente no pido se dan cuenta casi yo no compro plásticos o cuestiones así siempre más me enfoco a lo que es la perfumería pues que bueno que no me han enviado algo que no llegue yo y mucho menos vender porque de por si casi no vendo pues bueno prácticamente es eso y les quería dar una noticia no estoy bien informada porque me lleve todo un año acumulando los puntos aquí en fuller tienes que juntar muchísimos puntos es una desventaja que he visto que tienes que juntar como que muchísimos puntos para poder llevarte un regalo y bueno yo ya estoy sumando hasta con este pedido de estas tres fragancias 17,098 puntos del año pasado para acá fuller cambió el nivel de sus puntajes antes era con 14,500 puntos te podías adquirir un regalo el que quisieras ¿no? a elegir ahora tienes que juntar desde 17,050 o desde 17,500 si es que no me equivoco puntos porque te ganes no sé un juego de sartenes o algo así entonces bueno ya me falta poquito no me acuerdo si es .500 o .50 no tiene que ser .500 porque si no ya me hubieran mandado algo para que este pueda obtener ya casi un regalo o sea que ya me falta casi poquito poquito para poder alcanzar la meta así que si es que si se logra la meta ya les compartiré a ver que opción de regalo me han dado a escoger pues bueno este es el gana más les digo aquí son ofertas donde pues prácticamente son más para las fullerets este catálogo es como si fuera el abón contigo pues bueno aquí están las frutti en 65 pesos este aquí vienen baratas antes tenían más caras pero pues bueno tengo estas tres ya ya les quiero compartir mi opinión acerca de estas esos bodys la verdad son buenos comparando con otros bodys me dura un poquito más el aroma en comparación de otra línea por así decirlo y pues bueno en pocas palabras es eso se va a lanzar una nueva fragancia fuller M platino si no mejor les voy a dejar la imagen y pues bueno antes la clásica esta según yo ya la iban a quitar esta verdecita la iban a descatalogar entonces van a mandar la que es este la platino la verdecita fuller M no sé si así se llame y la verdecita al parecer tiene mezcal maderas y caoba wow y la platino tiene notas aromáticas especies y ambagres bueno entonces bueno se va a lanzar y al parecer con la venta de más de seis fragancias te vas a llevar un juego de tarritos seis tarros entonces pues bueno si vendes mucho este tipo de fragancias pues a veces hay buenos premios les digo que como consumidora casi no se ve mucho pero este pues bueno para las que venden pues si hay ciertos este pues todo tiene sus puntos buenos y sus puntos desventajos es verdad si tu ingresas un pedido de arriba de 690 puntos aquí en fuller un peso equivale un punto ajá entonces bueno si tu subes un pedido de más de 690 pesos por 100 pesos te puedes llevar estos plásticos no te los regalan te los dan a un bajo precio pero te los puedes llevar pues bueno tiene ciertas ventajas y desventajas y les digo que aquí está este este es en vez de basar aquí en fuller se llama outlet fuller outlet pero tienes que hacer un pedido de más de aquí te lo dice de 600 puntos precio catálogo para que puedas pedir de este folleto y pues te hagan vigente el precio si no no te los mandan no te los envían tienes que hacer un pedido de más de 600 pesos así que pues bueno aquí luego igual vienen algunas ofertas a veces vienen igual que el catálogo pero pues no no varía mucho y pues miren esta es la portada del nuevo catálogo esta es de la campaña 1 en el video pasado de revisando el catálogo de campaña 6 les puse que era el último folleto digamos que es el último porque termina el ciclo de la cantidad de folletos no sé por qué hacen eso la verdad no sé si es por la numeración que es muy pesada o se hace difícil hablar ay catálogo 50 o algo así no sé si sea por esa cuestión pero bueno se termina un ciclo y otra vez fuller termina con la campaña 26 y enseguida va a ser la campaña 1 pensé que aquí iba a venir la nueva o el nuevo lanzamiento de acuarel ven que hay una nueva de acuarel bueno por ahí vi en un grupo que este de la imagen del nuevo lanzamiento pensé que iba a venir aquí entonces no sé a mí me gusta mucho adquirir los lanzamientos y más que no tener la venta anticipada pero bueno en campaña 26 ya establece y no está aquí en campaña 1 pues tampoco veo que esté entonces necesito checarlo con más detalle pero se supone que sale a lanzamiento campaña 2 a menos que sea el pre lanzamiento en campaña 2 para que salga como por la 3 o la 4 en fin no sé ya estaremos revisando con más detalle estos catálogos por favor si les gusta ver este catálogo o estos catálogos ya saben que los vamos revisando vamos platicando vamos checando que ofertas hay de forma rápida trato de ser rápida para que también no se haga pesado y complicado el asunto de revisar el catálogo y de estar revisando el catálogo pues bueno prácticamente eso es todo realmente es abriendo perfumes tres perfumitos así que estos ya los conocía como bien les comenté la verdad me gustan son aromas que si si me gustan me gustan muchísimo ya estaremos haciendo una comparativa quedó muy rico este igual me sorprendió tal vez lo reformularon pero quedó muy rico gardenia gardenia pura ese aroma de la flor blanca con la fruta de la manzana quedó perfecto y bueno ya estaremos haciendo una dinámica como les comento donde incluiré esta fragancia de rocking girl a ver que tal resulta espero que les guste y ahora si terminamos muchas gracias por acompañarme y por llegar hasta este punto del video recuerden suscribirse compartir no olviden dejarme algo en los comentarios si ya conocen nuestras fragancias que opinan de fuller si ya tienen experiencia o son vendoras de fuller con gusto me gustaría leer sus comentarios pues bueno ahora si me despido cuídense mucho donde quiera que estén un abrazo enorme muy buena vida y nos vemos hasta la próxima bye chau 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 chau